Vamos a pedirle entonces a Josué para ver esta opción, le estaba diciendo a Josué precisamente antes de comenzar, que me encantaba porque el color verde en esa combinación. También puede lucir la chaqueta abierta. Exacto. Es otra alternativa para... Qué lindo, me encanta cuando vemos a los papás así bien vestidos, combinaditos. Ahora vemos a Oswald, depende, inclusive durante el día, si es algo en la noche, con chaqueta o sin chaqueta ya lo puedes adaptar. Y hay que también reconocer que los padres, muchos padres disfrutan de ese día con actividades al aire libre y esto son unas alternativas que Bananás Republic. Así las madres le ponen el ojo por última vez para que así usted decida cuál de todos estos modelitos, entonces no hay... Si eres de los padres que además de estar a la moda, también quieres mantener una imagen juvenil, opta por Josfer Men de quizás cinco minutos, pero regresamos con mucho más, estaremos jugando voleibol. Ay, Dios mío, ay, en qué equipo caeré, ya me empiezo a preocupar, a mí las competencias no me gustan, o mejor dicho, sí me gustan, pero me gusta ganar. Vamos a pausa.